Hola, mi nombre es Diana Micheli Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el vídeo de hoy les voy a hablar acerca de las indicaciones para la realización de una cesárea. Indicaciones de cesárea serían 1. La posición no acomodadita de tu bebé, es decir, que se quedó sentado, atravesado o en una posición pues que no sea de cabecita y que no nos permita que tenga un parto vaginal normal. Porque no es que no puedan hacer sentadito, pero las complicaciones serían en este caso mayores en un parto vaginal comparado con la cesárea para tu bebé, por tanto se prefiere la cesárea en este caso. Otra de las indicaciones serían los embarazos múltiples, es decir, de más de dos bebés o muchos gemelares también son indicación de cesárea. No todos los gemelares son indicación de cesárea. Por ejemplo, los que sí pueden tener parto normal gemelos es que unos sí se acomoden con la cabecita hacia abajo y que tengan diferente placenta, es decir, los que son llamados mellizos que pueden ser niño y niña y que son incluso hermanitos pero diferentes. Los que son muy igualitos y que comparten la misma placenta o la misma bolsa no pueden tener parto vaginal porque pues están en la misma parte así que no van a poder salir juntos, siempre tienen que salir uno primero y el otro después, así que tienen que estar separaditos el uno del otro, no pueden compartir la misma placenta. Pero sí puedes tener un parto vaginal si tus bebés son mellizos con diferente placenta y se acomodan los dos hacia abajo. O si no, de lo contrario sería por cesárea y esta usualmente se programa en semana 38 para los embarazos gemelares o cuando se adelantan y no se logran detener antes de tiempo pues también entonces sería cesárea porque estaría pues indicada en este caso. Y obviamente si son más de dos bebés, si siempre cesárea, tres, cuatro bebés, los que sean, ahí sí tienen que ser cesárea. Otra de las indicaciones sería la desproporción entre lo que es la capacidad tuya y el tamaño de tu bebé. Es decir, que tu bebé sea muy grande para la capacidad que tú tienes. En este caso no hay un peso establecido sino que depende de la capacidad tuya, ¿sí? Porque todas las mamás somos igual diferentes, ¿sí? Si por ejemplo yo soy grande entonces yo podría tener obviamente la capacidad para tener un bebecito más grande que por decir una mamá que mide 1.50, ¿sí? Y eso no quiere decir que todas las mamás que son bajitas y de 1.50 no pueden tener un bebé. Si ellas tienen un bebé pequeño que da para su capacidad pueden tener un parto normal. Entonces eso lo evalúas el ginecólogo ya muy al final del embarazo. A veces me lo están preguntando a los cuatro meses, ¿será que sí lo puedo tener? Yo no sé qué tanto va a crecer tu bebé, ¿cómo va a estar ya allá cerquita de los nueve meses? Eso ya es prácticamente en los días que te van a decir o casi que el propio día que inicias trabajo de parto porque antes el bebé todavía falta por crecer. Entonces cuando está pesando 2 kilos yo te podría estar diciendo sí, claro que por ahí lo puedes tener. Y entonces por decir si él crece más y llega a ser muy grande y llega a 4 kilos o más y ya no ya no va a caber por ahí. Entonces yo no puedo decir así sino que ya es algo muy al final cuando ya el bebé casi que está logrando su tamaño final o ya yo puedo predecir más o menos me puede subir un tanto así y tu capacidad si no cambia. Entonces yo más o menos podría decir a tú tienes una capacidad para tener un bebé de 3.500, de 3.800, de 4.000 dependiendo de la mamá. Como hay mamás que de pronto sólo tengan capacidad para uno de 2.800, 2.900. Entonces va a depender de tu capacidad esta parte y de que tu médico entonces evalúe esa capacidad que tú tienes. Usualmente si hay unos signos que nos indican que ese bebé no va a salir por ahí, no se encaja bien, tienes una barriguita enorme para ti, tienes un peso estimado en ecografía muy alto para tu capacidad, para lo que nosotros vemos en el tacto. Entonces todo eso irá indicando a tu médico si realmente sí puedes tener un parto vaginal o tu bebé está muy grande para ti. De entrada solamente tenemos que por encima de 4.500 usualmente a la mamá que sea, por grande que sea, sí le hacemos cesárea usualmente. Y por encima de 4.000 a las mamás diabéticas, porque la gordura de los bebés de mamás diabéticas es diferente. Ellos engordan mucho en esta parte de los hombros, entonces es muy, es muy frecuente no, pero es más frecuente que salga la cabeza y de pronto se atranque los hombros y esto es una grave complicación para las mamás diabéticas que pueden resultar obviamente en una enfermedad del bebé o incluso en su muerte si no lo logramos sacar adecuadamente. Entonces para las mamás diabéticas, no por encima de los 4.000 o buisiquita y de los 4.000 también hacemos cesárea. Otra indicación serían las enfermedades de transmisión sexual en el momento activas, en especial el herpes, cuando hay lesiones de herpes activas, no que te haya dado herpes así fuera otro momento en el embarazo, sino que tengas herpes, lesiones activas en el momento del parto, pues por ese por ese canal, entonces no vamos a dejar salir a tu bebé por riesgo de infección. Y la otra infección de transmisión sexual que entonces no nos, usualmente no tenemos parto, es cuando tenemos VIH. Se tienen que dar unas condiciones muy específicas para poner, para poder tener parto, que algún día que haga el vídeo de VIH les contaré cuáles pueden ser esos criterios para poder que tengas, que puedas tener un parto vaginal, pero no es así como tan sencillo, tienes que estar supremamente bien controlada y con un virus muy bajito en sangre para nosotros permitir eso o si no usualmente es cesárea también cuando tenemos mamás con VIH positivo. Otra indicación sería la mamá que es cuyo primer embarazo o no tanto primer embarazo, sino a primer parto sería, va a ser por encima de los 38, 39, 40 años, dependiendo del hospital tienen como una edad, porque se ha visto que por encima de los 38 años la tasa de fracaso en el trabajo de parto es muy alta. O sea, muchas veces me llega la mamá con 40 años que es muy saludable, que ella es deportista y de pronto ella cree que por eso su edad no es tan importante y cree que puede tener un trabajo de parto. La verdad es que la mayoría de las veces, incluso por más deportista y saludable que seas, si ya estás por encima de los 38, 39 años, es altamente probable que en algún momento de la dilatación te detengas. Usualmente llegas hasta 5, de pronto 6 de dilatación y no dilatas más, es como que los tejidos ya no están para eso, ya no dilatan adecuadamente y por eso entonces si te quedas en esa dilatación usualmente lo que vamos a hacer es programarte para cesárea. Es por eso que evitando que la mayoría van a terminar en cesárea de todas maneras, desde antes cuando es tu primer embarazo que va a llegar pues a término, porque si tuviste una historia de aborto pues no se vale, pero si es tu primer embarazo que está llegando a término y para tener un parto por encima de los 38 años, usualmente te programamos cesárea. Si de pronto tú quieres ensayar un trabajo de parto, allá tú, pero te vamos a decir que es altamente probable que termines en cesárea. Es muy diferente la mamá que ha tenido ya hijos antes, así tenga un hijo de 20 años, no importa, pero ya por ahí pasó un bebé, ya por ahí más fácil vuelve a dilatar. Entonces independientemente, si ya hayas tenido un hijo de X años, puedes volver a tener un parto normal, así tengas 40 o más años, no importa. Pero si nunca has tenido un bebé por parto vaginal, es muy difícil que puedas lograr tener un parto vaginal por encima de los 38 años. Otra de las indicaciones de cesárea es cuando tú llegas hasta la semana 41, que es cuando usualmente ya nosotros no dejamos llegar más allá al bebé entre la semana 41, máximo la 42, probablemente dependiendo del país, realicen lo que se llama una inducción del trabajo de parto. ¿Qué es una inducción del trabajo de parto? Que te dan medicamentos, ya sea o pasticas para empezar a dilatar o por la vena, el llamado pitocin, no sé si lo conocen así, o oxitocina, que es una hormona que nosotros te damos, que es la que naturalmente tú empiezas a secretar para que te den contracciones. Entonces nosotros empezamos a dártela a ver si empiezas las contracciones. Este proceso usualmente puede durar incluso días. A veces el primer día te la damos y no te da absolutamente nada. A veces el segundo día puedes empezar ya con dolorcitos y ese día ya de pronto sí logren hacer tu bebé o incluso al tercer día. Más de tercer día no hacemos usualmente pues más intentos. Si fallamos pues ya no pudimos, ya no nos dio, ya no van a ser así. Entonces nos tocaría cesárea. Entonces inducción fallida, así se llama. Cuando hacemos inducción pero no sirve, no empiezas trabajo de parto, no empiezas a dilatar ni nada, entonces hacemos cesárea también porque no vamos a dejar a tu bebé allá por siempre. Pues toca sacarlo de alguna manera, ¿cierto? Otra de las indicaciones es cuando tú rompes fuente y pasan, ya estamos muy cerca de las 24 horas de que se haya roto la fuente y nada que nace tu bebé. Usualmente cuando tú empiezas, cuando tú rompes fuente empieza también el trabajo de parto y nosotros sabemos que tenemos unas 24 horas para sacar a tu bebé. No es que si esté más de 24 horas algo horrible va a pasar pero se aumenta el riesgo de infección en tu bebé, entonces muchos ginecólogos pueden decidir hacerte cesárea para evitar que tu bebé deba estar hospitalizado recibiendo antibiótico durante 7 a 10 días, que es mucho de los protocolos que hacen los pediatras cuando tu bebé estuvo allá adentro expuesto a infección, ¿sí? Si tú rompes fuente y tu bebé nace antes de las 24 horas no pasa nada, ¿sí? Usualmente tenemos ese rango en que nosotros miramos cuando llevan más o menos unas 18 horas de ruptura y vemos que estás muy lejos de tener parto, pues entonces probablemente te programen cesárea a menos que vean que sí va a nacer antes de las 24 horas para evitar el riesgo de infección en tu bebé. Otra de las indicaciones sería el sufrimiento fetal, para nosotros llamado el estado fetal insatisfactorio. Esto quiere decir que durante el trabajo de parto tú ya estás con tus contracciones y todo, usualmente estamos monitorizando el corazón de tu bebé para ver si él está aguantando el trabajo de parto. Si durante este trabajo de parto notamos que el corazoncito de tu bebé está empezando a caer los latidos o algo y está empezando a sufrir en este momento, entonces obviamente no lo vamos a dejar sufrir. Tenemos que entonces hacer una cesárea. Si vemos con algunas maniobras no responde, como que te pongamos de ladito oxígeno o te bajemos un poquitico las contracciones y él no responde, toca hacerte cesárea también. Entonces esta sería una indicación ya de urgencias en el momento del trabajo de parto. Esto es algo que no podemos predecir desde antes, si, sino que usualmente tú entras normal a un trabajo de parto y a veces pasa que el bebé es el que no resiste durante el trabajo de parto y por eso entonces hacemos cesárea también. Esta complicación es un poco más frecuente en los bebés que vienen con problemas de crecimiento, porque como ellos tienen un problema como de alimentación, de desnutrición, ellos me aguantan menos durante el trabajo de parto. Entonces las mamás que entran en trabajo de parto con bebés de pronto muy pequeños con algo que se llama restricción del crecimiento intrauterino, que en otro vídeo les hablaré de esto, éstas estarían más en riesgo que durante el trabajo de parto su bebé no aguante el trabajo de parto y se deba entonces realizar cesárea si ocurre que el bebé no nos aguante el trabajo de parto. Otra de las indicaciones sería la eclampsia, que es una de las complicaciones de la preeclampsia, que consiste en que ya hay un compromiso a nivel cerebral de la mamá y se manifiesta por convulsiones. Entonces obviamente que una mamá convulsionando allí no le vamos a dar un trabajo de parto, entonces también se programaría usualmente casi que de manera inmediata para cesárea independientemente de las semanas que tenga. Ahí quiero hacer un punto en que no, entonces que porque si tú eres epiléptica o convulsionas entonces es cesárea, no. Si tú estás controlada en tus convulsiones o algo es muy raro que nos vayas a convulsionar en el trabajo de parto, a menos de que tú seas epiléptica y convulsiones cada rato durante el embarazo. Si no estás bien controlada probablemente sí te hagamos cesárea porque no sabemos si nos vas a convulsionar en el trabajo de parto. Pero si tú estás bien con tu medicamento, que usualmente estás tomando carbamazepina durante el embarazo para las convulsiones, si estás controlada y no estás convulsionando, por decir, digamos que nunca convulsionaste durante todo el embarazo o que de pronto convulsionaste al principio y jamás volviste a convulsionar, sí te podemos dar trabajo de parto normal. Y otra de las indicaciones que se dan en el medio del trabajo de parto es por el hecho de que de pronto te quedes en alguna dilatación. Cuando llevas más de dos a tres horas en una misma dilatación y no pasas de allí, usualmente solemos considerar una cesárea. Dependiendo de cómo vaya progresando la mujer, tu ginecólogo sabrá hasta qué punto te puede dejar evolucionar o definitivamente si de ahí no vas a pasar, pues entonces te programará cesárea. En esa parte si ya es más como el ginecólogo te vea progresar en tu trabajo de parto, ya que no todas progresan exactamente igual. Si comúnmente, digamos que tenemos que si es tu primer bebé, después de que estés, después de cuatro centímetros de dilatación, sueles dilatar un centímetro por cada hora y media que haya pasado. Y la mamá que ya ha tenido partos anteriores suele dilatar un centímetro por hora. A veces pueden hacerlo más rápido o demorarse de pronto un poquitico más, pero digamos que éste es más o menos como el promedio que manejamos en cuanto a la dilatación. Lo que más demoramos en llegar es hasta cuatro. Llegar hasta cuatro es como lo más demoradito que hay y muchas se pueden llevar varias horas, otras más pocas, pero sí es más difícil después de llegar a cuatro ya si el trabajo de parto progresa un poco más rápido, más o menos un centímetro por hora en promedio. Así que estamos hablando que desde que estamos en cuatro para llegar a diez y empezar a pujar estaríamos aproximadamente en unas seis horas ya en diez de dilatación. Otras indicaciones menos frecuentes sería en caso de enfermedad grave de la madre que no le permita realizar una expulsiva adecuadamente, como por ejemplo cuando tienen una enfermedad grave del corazón, una cardiopatía severa o cáncer en etapas avanzadas. También estaría indicada la cesárea en el caso de obstrucción del canal de parto, ya sea por alguna malformación genital de la madre o por ejemplo en el caso de condilomas. Cuando los condilomas son muy grandes, que estos son producidos por el virus del papiloma humano e impiden el paso del bebé, también sería indicación de cesárea. En el caso de verrugas o condilomas de pequeño tamaño no estaría contraindicado el parto vaginal. Otra indicación de cesárea sería la placenta previa total, que ya la vimos en uno de los vídeos que te invito a ver en el caso de que no hayas visto acerca de la placenta previa. El antecedente de desgarros muy grandes, que son los desgarros grado 4, los que comprometen hasta el recto o ano, en partos que hayas tenido previos también contraindica un nuevo parto, ya que puede volver a darse un desgarro así de severo y dar riesgo de incontinencia fecal. Por lo que si has tenido un desgarro así de severo en un parto anterior también tendrías una indicación de cesárea. Y finalmente serían los casos en que ya tengas dos o más cesáreas anteriores también estaría indicada la cesárea. Si solamente tienes una cesárea previa, si puedes tener parto, te invito a ver el vídeo de parto después de cesárea para que aclares tus dudas referente al tema. Espero que toda esta información te haya servido referente a las indicaciones que tenemos de cesárea. Si tienes alguna otra indicación o dudas sobre alguna indicación de cesárea, colócame en los comentarios. Chao, que estén muy bien.